Mírame, siempre fresco my friend R.A.P, tinta y papel, basta en el cel Dinero en la mente y la mente tras él Has de saber que todo aposté Renuncia a tu mundo para hacerme fiel Pues mi intención nunca fue ganar Sino escribir, aplastar y expresar D.H.R. Viva la X871 Jodiendo tu plan, die mother fuck Odiando a los contras, nacimos pa' amar Wild style, la rutina no es para mí Opté por crecer y seguir como MC Hoy estoy aquí, con la van fumando weed Dándome rap para sonreír Al centro y al frente como el pico de la corona A donde me mudo se inunda de grave la zona Son mis soldados, cara larga en el juego Me río de la fama y la buscan como un trofeo Rey sin corona, tengo algo más valioso que el oro Mejoro, yo nunca me conformo Y aún así estoy donde yo elegí Aunque me entierren con dinero, nunca volveré a sentir Tengo historias pa' contar como tu abuelo Sueno elegante y se nota que vi el infierno Estoy a gusto y tranquilo aquí en mi sitio Aprendí a vivir con poco y soy feliz como te explico Nada es fácil, aquí seguimos soñando Y en alguna esquina este hip hop está sonando Gran música, tú serás mi camino Yo solo sigo, Dios decide donde termino Cuando este llega bro, se vive el hip hop Le salen chispas al boom bap, aquí no existe el stop Hay muchos allá afuera que dicen que son Ya los veré en la próxima parada haciendo reggaeton Yo, sin esfuerzo sigo con los de siempre A paso lento pero seguro de enero a diciembre En el rap consecuente, represento mi gente Dejándome guiar por lo que el corazón siente Se está infestando todo el país Y no me subo al avión, sigo comiendo frijol con maíz Todo el día bien gris, así soy feliz Si no hay bachón, le rascamos al hachis Esto si suena rap, tú pareces actriz La mejor mierda nacional del centro del MTI This is real shit, no me verás con cualquiera puro real MC Tengo dotes que apilo como lingotes Frases y tags enormes, ya saben nuestros nombres Raperos torpes no saben lo que sucede Raperos pobres no saben lo que se mueve Más cerca del final y no sabe tan mal La casa criminal no trata de brillar El esfuerzo deja más, respeto y que fumar No quiero tanto, voy a gastarlo igual Quiero más música que deje un buen recuerdo Partir la boca de quien venga y busque eso Pierdo el camino mientras encuentro el ritmo Pierdo una chica, luego me buscan cinco Peleo contra el destino, quiere que busque trabajo Pero con mi estilo obtengo lo que quiero Voy más tranquilo, suelto el humo y me relajo Me irrita los ojos, ver de frente el mundo Sacando lo bueno de lo malo Por haber conocido a mi equipo Hey seven one, viva la twenty five De Monterrey a la laguna, los reyes del norte Get it, get it, get it, get it, get it Get it, get it Get it, get it, get it, get it Get it, get it Get it, get it Get it, get it, get it Get it, get it, get it, get it Gracias.